La maldición de la mansión Everwood. Hace más de un siglo, en lo alto de una colina rodeada por un denso bosque, se erguía la imponente mansión Everwood. Construida en 1895 por el magnate Thomas Everwood, la mansión era el epítome del lujo, la opulencia y la decadencia. Con sus columnas de mármol, escaleras de caracol en hierro forjado y jardines perfectamente cuidados que parecían extenderse hacia el infinito, era una obra maestra de la arquitectura victoriana. En su interior, las paredes estaban revestidas de madera de caoba y cubiertas con exquisitos tapices que representaban escenas mitológicas y paisajes bucólicos. Los candelabros de cristal colgaban desde techos con frescos pintados a mano, y el suelo estaba cubierto de alfombras persas tan gruesas que hundían los pies al caminar sobre ellas. Sin embargo, debajo de toda esa magnificencia, se ocultaba un oscuro y perturbador secreto. La leyenda de Everwood La familia Everwood había amasado su fortuna a través de negocios turbios, muchos de los cuales involucraban traiciones, pactos sangrientos y explotación. Thomas, conocido por su ambición insaciable, se decía que había realizado un pacto con fuerzas más allá de este mundo para asegurar su imperio. Tras la construcción de la mansión, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los sirvientes desaparecían misteriosamente, y aquellos que lograban salir con vida contaban historias de sombras que se movían entre las paredes, de susurros en los pasillos vacíos y de una presencia invisible que siempre parecía observar desde las esquinas oscuras. Unos años después, la familia entera de Thomas, incluyendo a su esposa y dos hijos, perecieron en circunstancias trágicas. Los rumores sobre la maldición de la mansión se esparcieron rápidamente, y en poco tiempo, la propiedad fue abandonada. Desde entonces, nadie se atrevió a vivir allí. Hasta ahora. El regreso de la oscuridad Décadas más tarde, en 2024, una joven pareja adinerada, Ethan y Claire Sullivan, decidió comprar la mansión. Atrayendo la atención de los medios y la curiosidad del pueblo cercano, el millonario restaurador Ethan planeaba devolverle a la mansión su antiguo esplendor. Claire, una mujer amante del arte y la historia, estaba encantada con la idea de vivir en un lugar tan lleno de legado y misterio. El proceso de restauración fue rápido, y en unos pocos meses, la mansión Everwood volvió a su gloria pasada, con toques modernos como sistemas de seguridad avanzados y domótica que controlaba todo el lugar. El día que se mudaron, todo parecía perfecto. Los cuadros antiguos volvían a colgar en las paredes, las chimeneas chisporroteaban cálidamente, y los ventanales ofrecían vistas de un paisaje otoñal idílico. Pero las primeras señales de que algo no estaba bien llegaron la misma noche. Claire, una noche, se despertó sobresaltada por un fuerte golpe en la ventana de su dormitorio. Al mirar, no vio nada, solo la neblina del bosque que rodeaba la mansión. Sin embargo, juraba haber visto una sombra moverse entre los árboles. Ethan descartó su inquietud, atribuyendo los ruidos al viento. Pero a medida que pasaban los días, los eventos extraños se multiplicaban. Ecos de pasos resonaban en los pasillos vacíos, las luces titilaban sin razón aparente, y los espejos reflejaban figuras que no pertenecían a este mundo. Una noche, mientras cenaban en el lujoso comedor, el enorme candelabro de cristal comenzó a balancearse suavemente, sin ninguna corriente de aire en la sala. La habitación oculta. Un día, mientras exploraban el ala oeste de la mansión, Claire descubrió algo insólito, una puerta oculta detrás de uno de los tapices. Era pequeña, apenas visible, como si hubiese sido diseñada para pasar desapercibida. Llamó a Ethan, y juntos abrieron la pesada puerta que revelaba una escalera de piedra que descendía al subsuelo. Ninguno de los dos sabía que había un sótano. La bajada fue larga, y el aire se volvía más frío con cada paso que daban. Al llegar al final, encontraron una gran sala circular iluminada por la tenue luz de las velas. En el centro, un extraño altar hecho de granito negro, y en las paredes, símbolos arcanos grabados con una precisión aterradora. Pero lo que más le celó la sangre fue el retrato de un hombre colgado al fondo de la sala. Era Thomas Everwood, con una mirada penetrante y cruel, como si estuviera esperando su llegada. De repente, la sala comenzó a vibrar, y un susurro grave llenó el aire. La temperatura cayó en picado, y las velas se apagaron de golpe. Claire sintió algo rozarle el brazo, y en la oscuridad, Ethan gritó. Corrieron de regreso a la superficie, pero cuando intentaron cerrar la puerta oculta, no pudieron. La mansión entera parecía haberse activado, como si la misma estructura estuviera viva. Las puertas se cerraban solas, los pasillos parecían alargarse y cambiar, y los espejos ya no reflejaban la realidad, sino horribles visiones de un pasado torturado. El ritual Claire, desesperada, buscó respuestas en los antiguos archivos de la mansión. Descubrió que el altar en el sótano había sido utilizado por Thomas para invocar a entidades demoníacas a cambio de riqueza y poder. El pacto, sin embargo, exigía un precio, la vida de todos sus descendientes, lo que había llevado a la muerte de su familia. Pero ahora que la pareja había profanado la sala, la maldición no sólo había despertado, sino que los había marcado como las nuevas víctimas. Esa noche, mientras intentaban huir, las sombras de la mansión cobraron vida. Thomas, o lo que quedaba de él, se materializó en el salón principal. Con ojos ardientes y una sonrisa maliciosa, se abalanzó sobre Itán. Claire, aterrorizada, intentó luchar, pero fue inútil. Las paredes comenzaron a resumar sangre, y los gritos de la pareja resonaron por toda la mansión. El final. Al día siguiente, la policía encontró la mansión en completo silencio. Las puertas estaban cerradas desde adentro, y no había señales de la pareja. En el altar del sótano, sólo quedó un retrato nuevo, el de Itán y Claire, atrapados para siempre en la maldición de la mansión Everwood. Y así, la casa volvió a quedar desierta, esperando pacientemente a sus próximas víctimas. Soy Jerecos el Mago. Deja tus historias en la caja de los comentarios. ¡Gracias!